¿Por qué no se acaba de Mar del Plata? ¿Por qué no puede haber escapada? ¿Por qué no también? ¿En la sierra? Te quisimos invitar hoy, la verdad, Chechu, porque en todos los medios se habla de vos. No sé si estuviste viendo la tapa de los diarios. No, en realidad se habla de mí, del programa. Del programa y después de aquí. Es un éxito y todo eso. Oigan, pero vamos a... Algo eso. Yo quiero un testimonio desgarrador. La verdad, eso es lo que por lo menos pretendo yo. Algo fuerte, algo duro. Yo se venía anticipando. Puedo darle la primicia del... ¡Epa! ¡Epa! No, que estoy muy bien. Muy bien, mi corazón. Hace mucho que no tiempo que no estaba tan contento. Bien. Es decir, que podemos confirmar que estás de novia. Ah, de corazón. No, no, aún no de novia, pero estoy muy bien, muy contento. Estás iniciando una relación, digamos. Es que iniciando una relación. ¿Podemos decirle al público de América con quién? No, ya lo sabe. ¿Lo sabe todo el mundo? Bueno, que... ¿Por qué te lo preguntábamos que te queremos? Te lo preguntábamos porque ya se ve en los diarios. Nosotros lo conocemos, el dato, hace bastante tiempo, pero, como somos amigos tuyos, queríamos que vos lo digas, lo des a conocer. Claro. Se habló en el diario, se habló... Hoy se habló mucho en las radios. Yo quiero aclarar que estoy en desacuerdo con este tipo de situaciones. Interpelar a la señorita sobre una cuestión personal y, además, siendo compañera... Pará, pará. Yo no estoy de acuerdo. Cuando vos ves el cancho... Y te preguntamos cosas de Lorena. Yo contesto o no contesto, pero la verdad creo que le estamos haciendo vivir un momento incómodo. No, no. Atención. Y me solidarizo. Este debe ser un momento de felicidad para ella. Contar su relación. Es más, tenemos la relación. La pregunta que nada. Además, hace poco yo, bueno, había conocido una revista que me había costado saber mucho de una relación porque había quedado muy marcada. Eso me privó de abrirme a conocer a otros hombres. Cuando ves que te me había costado. Y también. Eso no mal. Yo me había costado. O sea, dijimos, bueno, me parece que queríamos que sea franca, no tanto. Pero bueno, debido a mi trabajo, conozco a mucha gente. Conocí a alguien trabajando. Y bueno, estoy la verdad que conociendo. Y estoy muy contenta. Y estamos muy bien. ¿Cómo lo conociste a esta persona? Porque la verdad, no sé. Trabajando. Trabajando. Qué buena onda. En el ambiente se conocen. Yo lo único que puedo decir es... ¿Sabes? Yo no me lo crucé en mi vida al tipo. ¿En serio? Una vez vino acá. Una vez vino acá. Muy buen. Muy buen. Muy buen tipo. La verdad, un muy buen tipo. Y le queremos decir a las cámaras que están abajo. ¡Chamucho! Están esperando nuestro testimonio. Al menos, al menos, desde la palabra de Fernando Carlos, sí. Lo único que van a escuchar es que, conociendo a la Cecilia, poco y nada, como compañía de trabajo, hace rato que no se la ve tan bien espiritualmente, internamente. Y nada más. Pero se va a hacer. Y la otra parte que sí es verdad y que Checho nos contó, hablando un poquito en serio, es que el temor seguramente tuyo tiene que ver con que no es una relación totalmente formalizada. Entonces, tal vez salir a decirlo... Ah, todavía no. Bueno, pero lo que quiere decir es que se están conociendo. Yo voy a ser sincera, hace ya un tiempito que vengo, saliendo de esta persona, salí a comer en público y una vez que te animás a salir a comer en público, es porque te animás a esa exposición. Y la verdad, lo único que voy a decir, no voy a dar el nombre, porque ya la gente lo sabe y lo que no, pueden entrar a internet y se van a entrar. Que estoy muy bien, muy contenta y que me estoy sintiendo muy querida y enviada. Eso es lo más importante. El aplauso, el aplauso. Vamos, amigo. Vamos, estamos con vos. Los regalos, los regalos con vos. Chechu, quiero preguntarte cuántos diarios lees a la mañana, cuántos te llegan, por ejemplo. A mí me llegan dos a mi casa, tres, pero como estoy después...